Cuando estoy mal, no estoy para nadie, para nadie, porque la ansiedad se apropia de mí, de mi persona y lo paso realmente mal, realmente es jodido, tener ansiedad y estar depresiva, con depresión, triste, apática te sientes sola aunque tengas a tu lado a la mejor persona del mundo, ¿vale? y te sientes muy mal esto, la ansiedad, en definitiva, que no esté para nadie, que esté para la gente que realmente creo yo que son importantes para mí, pero tampoco puedo contestar a nadie porque estoy mal, no me encuentro bien, lo siento